¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, miren, tenemos una configuración muy interesante para aquellas personas que quieren una PC de menos de 3.000 soles, ¿ok? Así que vamos a mostrarles los componentes que vamos a usar en este ensamble con los amigos de AMD, ¿ok? Bien, para comenzar tenemos un procesador de 6 núcleos, 12 hilos, el cual te va a trabajar muy bien todo el apartado gaming, todo el apartado de productividad. Es el Ryzen 5 5600 serie 5000, el cual es un muy buen procesador para poder trabajar edición de video, arquitectura, ingeniería, etc. Pero por supuesto también jugar a una muy buena tasa de FPS, ¿ok? Entonces vamos a acompañarlo con una placa muy interesante también, es la placa B550 Pro BDH Wi-Fi. Esta placa es muy recomendada ya que trae disipación en las VRMs, es un plus adicional a aquellas placas que no traen disipación, entonces a esta ya le puedes meter un poco más de exigencia. Y también soporta lo que son 128 GB de RAM y por supuesto también integra lo que es Bluetooth y Wi-Fi, ¿ok? Bien, ahora pasamos al apartado de memorias RAM, gente. ¿Por qué? Porque es importante tener el dual channel, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el dual channel 2x8, 16 GB de los amigos de Patriot en su modelo Viper. También almacenamiento, un M.2 HiVision, suficiente para esta configuración, gente, suficiente, ¿ya? Y por supuesto le puedes aumentar más a futuro, ¿ok? 512 GB NVMe. La joyita de la corona pues vendría a ser en esta ocasión la 3060 de los amigos de Gigabyte en su modelo Vision. Es un modelo bastante bonito, bastante agradable a la vista, para aquellos que gusten un setup blanco también, de 3 fangentes, de 3 ventiladores, lo cual les va a asegurar una mejor disipación para la trajeta de video. Tener unas buenas temperaturas en tu build. Fuente de poder, no menos importante, por supuesto, ya vamos acabando, pero no menos importante, porque está certificada 80 plus bronce, ¿ok? Esta fuente de poder de los amigos de MSI te va a ayudar a poder repotenciar más adelante por una 3060T, por una 4060 o 4060T, sin necesidad de cambiar nuestra fuente de poder. Y todo esto va a ir en el case 5005 de los amigos de Cybertel, el cual va a salir en imagen, aquí. Este case cuenta con 4 ventiladores, 3 en la parte frontal, para tener un buen ingreso de aire hacia la parte interna de los componentes, y un fan en la parte posterior para poder sacar la carga negativa o el aire caliente, ¿no es cierto? Y el precio, gente, como les venía comentando, menos de 3.000 soles, y te vas a llevar de regalo este pulito de los amigos de Rogue Strix, ¿ok? Entonces ya sabes, la PC más el polo por 2.989 soles. Y si vienes de parte de este video, por supuesto vas a tener un descuento adicional, ¿ok? Y ya sabes, por supuesto, como en todos los videos, si tú quieres adquirir esta PC conmigo, puedes escribirme a mi número de WhatsApp que aparece en esta parte del video, ¿bien? Así que los esperamos.